El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les explicó. ¿Qué os ha mandado Moisés? Contestaron. Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo. Por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Y él les dijo. Si uno repudia a su mujer y se casa con otro, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos le regañaban. Y al verlo, Jesús se enfadó y les dijo. Dejad que los niños se acerquen a mí. No se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Hoy es muy de agradecer que tenemos una buena comunidad. Y quisiera compartir con ustedes tres puntos. Uno del Evangelio, otro de la primera lectura. Y el tercero de la segunda lectura. No sé si acertaré a explicarlo más, pero lo intento. Lo primero, esto que dicen en el Evangelio de... Se acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Y al verlo, Jesús se enfadó y dijo. Dejad que los niños se acerquen a mí. Todos ustedes han visto cantidad de estampitas. El Señor Jesús rubio y amable. Y con unos niños pequeñitos, unos niños de cuatro o cinco años, todo muy bien. La palabra niño que se utiliza en el Evangelio griego es paidós. Nosotros tenemos muchas palabras de eso. Por ejemplo, pedagogía. Cuando los niños empiezan en el colegio, paidós, entran niños en el colegio y empiezan un periodo en que pasan por la pubertad hasta que llegan hasta el periodo de universidad. Tenemos también en enfermedades para jóvenes, que es pediatría. Paídós también viene de ahí. Lo que nosotros olvidamos es que aquí la imagen que da el Evangelio es... Si es para los niños pequeñitos, los niños kawaii, ¿qué dicen? No. Es exactamente para lo que nosotros diríamos en castellano, chico o chica. Que es cuando ya no son tan bonitos, tan riquitos, cuando empiezan a salirles granos y cuando a los niños les empieza a cambiarles la voz. Y se vuelven ariscos y se vuelven contestadores. Y algunos empiezan a, cuando todavía no tienen barba, quieren afeitarse. Y cosas así. Es la edad difícil, la edad difícil del chico o de lo que los ingleses se llaman boe, boe, boe. Es en la sociedad el más bajo de todos. Se encuentra totalmente solo, ya no puede ni siquiera confiar del todo en sus padres, que le riñen porque no estudia o ese chico. Fíjense ustedes que si hablábamos de niños pequeños, la traducción que hay aquí es malísima. Porque dice, y tomándolos en brazos, como si fueran bebés, tomándolos en brazos, les bendecía y poniéndole las manos, pues se caería de los brazos. No, es tomándoles en brazos, es poniéndose así como chicos, como compañeros. Y los brazos, les bendecía. Este es el Jesús de los que realmente acoge a los más abandonados en la sociedad, sobre todo en el tiempo de Jesús. El segundo punto es sobre la primera lectura. Y es lo del matrimonio. Bueno, en la Iglesia, por efectos sociales, tenemos el código canónico, que es extremadamente complicado, sobre todo para cuestiones matrimoniales. Y hay una serie de problemas que no tienen salida canónica. E incluso ahora, pues hay gente sufriendo sobre eso. Pero, al principio, no fue así. Al principio, la esencia del matrimonio es la complementación de dos en uno. Y está este ejemplo maravilloso, que no es histórico, pero que es de una narración que nos enseña muchísimo de cómo Dios crea al hombre, Adán, y el hombre, al que no le falta nada, que está en el paraíso con todo, no tiene que trabajar y sí puede comer. Y no está feliz. Y le da a los animales y ponles el nombre. También estos son tuyos. Puedes... Y no es feliz. Y entonces, Dios, cuando está durmiendo, saca la costilla y crea a la mujer. Es un poco grotesco cuando tú lo ves desde un punto de vista médico. Pero es de una enseñanza enorme porque quiere decir que tanto el hombre como la mujer son uno. Y por eso, cuando Adán despierta, grita, por fin, y dice estas famosas palabras, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Lo que quiere decir, tú eres mía, no, tú eres yo. Eso es lo que quiere decir. De tal manera que para el hombre, la mujer es el espejo que le hace ver lo que él todavía no conoce de sí mismo. Y, recíprocamente, esto, el hombre es para la mujer lo que ella todavía no conoce de sí misma. Y es precisamente cuando los dos se unen y el reflejo de las dos personas se ve, uno se acepta a lo que es, precisamente cuando está en contacto con la persona del otro sexo. Los psicólogos dicen de estos de que el yo que no conocemos es el yo que taraemos a las espaldas. Otros psicólogos más profundos, filósofos, dicen tú y yo. Y yo soy yo solamente cuando te veo a ti. Y tú eres tú cuando me ves a mí. Porque yo solo soy incompleto. Pensemos sobre esto porque nos hace realmente pensar mucho. Yo me acuerdo todavía cuando mi hermana mayor se casó yo estaba aquí en Japón ya y al cabo de, no sé, diez meses, una cosa así, me escribió una carta en la que decía pues estoy casada y lo que te puedo decir no es que él es magnífico, que he encontrado en mi corazón cosas de mí que no sabía. Y el tercer punto que tiene también relación con este es en la segunda lectura de la epístola a los hebreos que es magnífica, difícil de leer, pero magnífica, en la cual dice Jesús, hermano nuestro, y que aprendió por el dolor y la obediencia, aprendió a ser perfecto y a ser aceptado por el Padre, y que no tiene reparo en llamarnos a nosotros hermanos. Lo que significa es que Jesús cuando nos ve a nosotros y nosotros cuando por la fe nos enfrentamos a Jesús podemos igualmente decir carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y eso es lo que es el cristianismo. Es Jesús, es Dios hecho hombre, hecho humano como nosotros. Y así cuando nosotros en la oración realmente nos enfrentamos a Jesús, entonces podremos ver no el yo que no conocemos en nuestras espaldas, sino el yo que está medio dormido en nuestro corazón.